Bueno, nosotros seguimos aquí en la primera hora y tenemos grandes invitados y es que sabemos que algo que es sumamente importante pues es la educación. Por eso se encuentra con nosotros el maestro Miguel Urriza, director de desarrollo y promoción del CETIS Universidad. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Siria. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buen día. A nosotros nos encanta traer este tipo de información porque es justamente para enfrentar el mundo que cada vez es más competitivo a nivel laboral. Y algo que me encanta de CETIS Universidad es que no solamente te vuelve uno de los mejores en tu ramo aquí en México, en esta ocasión van a tener un evento importantísimo donde pueden inclusive ser los mejores en otros países. Así es, estamos invitando a los jóvenes para que participen en el evento Formación para iniciar su trayectoria global en CETIS Universidad. Tenemos jóvenes que tienen características muy particulares, que dominan el inglés, que tienen interés por las ingenierías o por los negocios internacionales y que tienen las ganas de conocer, salir, de ser ciudadanos del mundo, de ser más globales. Y para esto hemos creado nuestros programas Global Program. Y los Global Program tenemos en Mexicali dos programas en particular. La licenciatura en negocios internacionales y la ingeniería industrial en este formato Global Program. ¿Qué es el formato Global Program? Es un formato en donde las clases se imparten en inglés, en donde los alumnos siguen desarrollando sus habilidades, conocen el lenguaje técnico, las habilidades que se requieren para trabajar aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Tienen acceso a maestros internacionales que vienen cada semestre, imparten clases a estos jóvenes. Tienen acceso a certificaciones profesionales ya hacia el final de su carrera, con el objetivo de que cuando ellos gradúen, estén súper desarrollados en su idioma, estén súper internacionales y globales en sus conocimientos y habilidades y estén muy preparados en sus habilidades específicas, como lo son las certificaciones técnicas a las que pueden tener acceso. Entonces, estamos invitando a todos los jóvenes a este evento, que inicia tu trayectoria global, este miércoles 29 a las 4 de la tarde en las instalaciones de CETIS Universidad, en donde escucharán y conocerán más sobre los programas Global Program, escucharán testimonios de estudiantes y padres de familia del impacto que ha tenido el estudiar estas carreras para ellos. Y la idea es que cuando egresen tengan aún más oportunidades de las que un egresado de CETIS Universidad tiene. Muy bien. Y estas carreras que estamos mencionando, ya van a empezar, o sea, es decir, los que van a egresar de la preparatoria ya van a poder estar siendo parte de estas carreras. También importante creo que es mencionarles que a veces, sobre todo nosotros que estamos aquí en una zona donde es sumamente industrial, donde obviamente hay muchas empresas y todo esto, les dan aún una oportunidad de trabajo y no la pueden aceptar porque, o por el idioma, que puede ser, pues ahora sí que un escalón que no tienen, o bien también porque no tienen las bases que ustedes sí les van a estar dando en estas carreras. Así es. Al final del día es un punto muy importante. Anteriormente se veía muy bien en tu currículum que hablaras inglés. Sí. Hoy día es un requisito para ser contratado a hablar inglés. Y estos programas no solo garantizan que el egresado de la carrera habla y domina y se comunica en inglés, sino que además domina las herramientas, competencias técnicas, lenguaje técnico y todo lo que necesita para poder desenvolverse en un ambiente laboral en el cual el inglés es la base. Súper importante. Esto, como mencionabas, va dirigido a personas con ciertas características. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque, a lo mejor usted como padre de familia está de, pues ahí escuche la entrevista tú, mijo, para que veas qué onda. Me parece muy interesante esto que mencionas. Dentro de esta exposición que van a tener, las experiencias de los padres de familia, es una bienvenidos padres de familia, o sea, próximos alumnos y también con sus padres que a veces ni se meten en la vida estudiantil. Y es sumamente importante que vayan, escuchan, conozcan, además de la comunicación que debe tener con su hijo, también que se inmiscuye en todo esto y vea que realmente su hijo se está preparando o usted inscribió a su hijo en una escuela que realmente le está dando todas las herramientas para no enfrentarse nada más aquí a nivel país, sino fuera de. Así es. Los padres de familia juegan un papel importantísimo en la decisión de qué estudiar de los muchachos. Al final del día, como padres de familia, no queremos decirles, estudia esto, que luego ya sabemos que en el futuro se nos va a revertir. Sin embargo, como padres de familia somos los guías, somos aquellos que ayudamos y enfocamos, haciendo las preguntas adecuadas para poder identificar la vocación, poder identificar la empleabilidad, poder identificar las oportunidades que va a tener el hijo. A veces los padres de familia no se quieren meter y se están dando cuenta que su hijo está escogiendo una carrera con pocas oportunidades de trabajo o pocas oportunidades de trabajo a lo mejor en la región. Tal vez implica que su hijo tendrá que irse a otra ciudad, a otro estado, a otro país para poder tener oportunidades en eso que está estudiando. Sexta Universidad se enfoca en carreras que tienen oportunidades de trabajo a nivel local, por algo nuestra alta empleabilidad de egresados. Y en este caso es darles un valor adicional. ¿Qué joven es el que viene de esto? Pues un joven que domina el inglés, un joven que está interesado ya sea por las ingenierías, por los negocios internacionales, un joven que está interesado en vivir una experiencia global durante la escuela y vivir una experiencia global durante su carrera profesional, durante ya su ejercicio laboral. Además, muchos jóvenes, por ejemplo, nosotros tenemos muchos jóvenes que estudian en Mexicali que vienen del sur de California, de la zona del Valle Imperial, de la zona alrededor de Arizona, Valle Imperial y otros estados de Estados Unidos. Y ellos de alguna manera prefieren, pues ya han estudiado toda su vida en inglés y prefieren estudiar este tipo de programas que ya están en inglés. Sin embargo, también el programa a ellos les ayuda a desarrollar el español que les hace falta. Entonces el objetivo es que quien egresa a estos programas sea bilingüe, en español, en inglés, y que se pueda mover como pesa en el agua en ambos idiomas, que es un valor agregado para ti como persona y para las organizaciones que te contratan. Y muchísima información que nosotros podemos darles también. Yo sé que muchos de ustedes en casita les va a llamar mucho la atención o no nos van a querer ir directamente al evento, pero también habrá personas que a lo mejor se queden con dudas y quieran saber un poquito más. ¿Dónde pueden encontrar más información? Claro, ojalá y tuvieran la oportunidad de platicar todo en este momento. La verdad es mucha información. Y es precisamente por eso que estamos invitando a este evento. Inicia tu trayectoria global con CETIS Universidad. ¿Dónde pueden encontrar más información? La ruta más fácil, redes sociales. Va a nuestra página de Facebook, en la sección de eventos. Encontrar el evento que se llama trayectoria global y ahí tendrán más información y está la liga de registro. Muy importante que se registren. Ah, perfecto. Porque tenemos cupo limitado, porque además necesitamos estarnos esperando para tener acceso al campus. Aquellos que no sepan, nuestro campus tiene un control de acceso a través de un código QR. Entonces, tienen que registrarse para que obtengan ellos su código QR que les permita acceder al campus el día del evento. Miércoles 29 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, visiten nuestra página de Facebook, CETIS Universidad Campus Mexicali, y en la sección de eventos tendrán ahí mucha más información. Si no, hay muchas formas de comunicarse a CETIS Mexicali a través de nuestro correo, infocetis.mx. Pueden llamar por teléfono, 567-3700. Pueden mandarnos un ex, ¿no? Antes tuvieron mandar un tweet o mandar un mensaje por Facebook. Ahora sí que las posibilidades de comunicación el día de hoy son muy, muy amplias. Y lo más importante es que si tú te interesa tener una carrera global, dominas el inglés o vienes del sur de California y quieres estudiar en Mexicali, es importante que conozcas esta información tan valiosa sobre nuestra licenciatura en negocios internacionales y nuestra ingeniería industrial, ambos en nuestro formato global program. Perfecto. La verdad es que información súper importante. Sí, y evidentemente todo esto de una de las escuelas más reconocidas y que salen grandes egresados y en esta ocasión ganando en dólares, bebé. En dólares, bebé. Miguel, muchísimas gracias. Excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en la primera hora, pero antes vamos a una pausa comercial y regresamos.